¿Puedo? ¿Puedo, por favor, con eso? Bien, acabamos de remitir el proyecto de la canasta solidaria estudiantil venciendo al COVID. Nosotros ya habíamos presentado esto en anterior oportunidad. Aquello no ha sido aprobado, ha sido devuelto al Ejecutivo Municipal para que, si vale el término, lo podamos remitir esto de manera separada. Con el propósito de no perjudicar a la población potosina, fundamentalmente al estudiantado, nosotros hemos presentado esta canasta de manera individual. Aquí toda la carpeta que se ha trabajado y esperemos de que esto pueda ser tratado a la brevedad posible y no podamos hacer peregrinar más a las familias, no podamos hacer peregrinar más a las mamás y los papás que están en este momento en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Hemos remitido y esperamos la pronta aprobación.